¡Prepárate! El Campeonato de Torá de UQ está arrancando su tercer año. Niños judíos de todas partes del mundo están aprendiendo sobre el judaísmo, están ganando premios y medallas y se están convirtiendo en Campeones de UQ. ¡Ahora es tu turno de participar! Aprende todo acerca de la Torá y tu legado judío, rinde tres exámenes y muestra tu conocimiento. Únete a otros campeones de América Latina para la celebración de la gran final. ¡Va a haber Torá, premios, medallas y el Shabatón! El ganador de cada grado será coronado como el Campeón Definitivo de UQ y ganará un pasaje para el Campeonato Internacional de UQ en Nueva York. Visita espanol.cx.org e inscríbete hoy. ¿Serás un campeón de UQ?